¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Iniciamos este video con el resumen de los partidos del día en la Serie A. El Inter de Milán visitó a Legelas Verona y hasta el segundo tiempo llegaron los goles. Leutaro anotó tras un mes de sequía, Legelas empató, pero Milan Skriniar puso el de la victoria Nerazzurra. El Bologna recibió a la Atalanta que apenas a los 23 minutos ya se iba adelante con un doblete del colombiano Luis Muriel. Al 22 de penal y un minuto después remate con la zurda para poner el 2 por 0. Sin embargo, no fue suficiente pues en el segundo tiempo se empató el encuentro. El Milan recibió a la Lazio y primero con Revic y luego con Chaljanoglu los razoneros se fueron adelante. Chiro falló de penal pero Luis Alberto sí logró descontar y el gol de la bota de oro llegó al 59 para poner el 2 por 2. Este partidazo no quedó así pues al 90 más 2, Teo Hernández logró darle la victoria al Milan para proteger el liderato. El Napoli empató ante el Torino con este gol de Armando Izzo y el del empate fue a cargo de Lorenzo Insigne. La Roma por su parte ganó ante el Cagliari, Jordan Beretut aventajó pero Joao Pedro puso el 1 por 1. Edin Seco marcó el segundo, Mancini el tercero y el doblete de Joao Pedro decretó el 3 por 2 final. Con estos resultados el Milan sigue líder, Inter lo sigue con un punto menos, la Roma sube al tercer puesto, con un partido menos Napoli es quinto y Juve baja al sexto lugar mientras Catalanta y Lazio están abajo. Apenas a un año de llegar al Inter de Milan, la salida de Christian Eriksen es inevitable pues ya lo han confirmado personas del entorno del club y hoy mismo el director general del Inter así lo ha dicho. Eriksen está en el mercado, sí, lo dijo Auxilio y lo reitero, no es un castigo, le costó adaptarse, no es funcional y esto es un hecho que no perjudica su profesionalidad. Habrá que encontrar claramente una solución adecuada, dijo Giuseppe Marotta. Ya se jugaron los otros dos partidos por cuartos de final de la Carabao Cup y entre el Stoke y el Tottenham, los Spurs clasificaron a la semifinal tras un 3 por 1 con goles de Gareth Bale, Ben Davies y Harry Kane. En la otra llave, Everton vs Manchester United, se vivió un juego bastante reñido. Ambos tuvieron opción de gol, pero el 0 por 0 logró desbloquearse hasta el minuto 88 a través del salvador Edinson Cavani para darle la clasificación al United. Esto no fue todo pues al 90 más 6 Anthony Marcial ratificó la victoria y con este se completan los cupos a las semifinales que tendrán las llaves que ven en pantalla. La decadencia del Arsenal no para y el puesto de Arteta peligra pues en Premier no consigue victoria desde el 1 de noviembre y además ayer quedaron eliminados de la Carabao Cup. Uno de los que conoce muy bien al DT es Pep Guardiola y así salió en su defensa. Cometerían un gran error si pensaran en despedirle, solo es cuestión de tiempo para que lo haga bien. En la liga, hoy fue el turno para el Real Madrid que recibió al Granada y con este paso de Asensio y el cabezazo de Casemiro abrieron el marcador. De esta forma, Benzema al último minuto selló el 2 por 0 final, con el que el conjunto merengue ya se pone segundo en la tabla de posiciones, tres puntos por debajo del líder atlético, mientras que el Barcelona ocupa el sexto lugar. El defensa del Atlético de Madrid, Kieran Trippier, ha sido sancionado por la Federación inglesa tras ser acusado de violar la normativa sobre apuestas en el verano del 2019. Esta prohíbe a los futbolistas participar directa o indirectamente en apuestas relacionadas con este deporte. La FA ya ha dado la suspensión que implica estar 10 semanas fuera de juego, no solo con su selección, sino también con su club y se le ha impuesto una multa de 78.000 euros. Y la Liga ha un goleado de Lyon ante el Nantes en solo el primer tiempo. Le cambia al minuto 4, Tino Cadeguere al 37 y Lucas Paquetá al 44 para cerrar el 3 por 0 final. A la misma hora, el PSG enfrentó al Estrasburgo con Mbappé en la cancha. Pembele marcó al 18, Kylian al 79 marcó, Idrissa Gueye al 88 puso al de la goleada y Moise Ken marcó uno más para el 4 por 0 final. Luego de que el reconocido exjugador alemán Lota Mateus afirmara que Holland ya está listo para dejar el Dortmund, desde Sky Sports aseguran que el Chelsea quiere llevarse al noruego en el próximo mercado de verano y se une así a la reñida competencia de clubes que lo quieren como el Real Madrid, el Manchester City y el Manchester United. Es todo por ahora, Gol de hoy les desea una feliz Navidad. Volvemos el 27 de diciembre con toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima.